Eh, bueno, a ver, usted, la del fondo. Mr. Tips, ¿qué se siente tener el programa más famoso de TVIO? Siempre es un gusto complacer a mis fans. La que sigue, usted. Mr. Tips, ¿qué se siente...? No, perdón, perdón. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué podemos esperar de su programa para esta Navidad? ¿Qué? Odio la Navidad. La Navidad es una época horrible en la que todo el mundo aparenta ser feliz cuando no lo es. ¿Saben qué? Hasta aquí las preguntas. Eh, muchas gracias. No, ya, eh, gracias. Gracias, gracias. Hoy, conoceremos la historia de un hombre. Un hombre que no creía en la Navidad. Su nombre era Mr. Tips. Odio la Navidad. Odio la Navidad. Mr. Tips. ¿Quién eres tú? Yo solía ser la personificación de Yos Pien, pero de lo poco que grababan, morí y ahora soy un fantasma. ¿Cómo entraste a mi casa? Vengo a visitarte. Que te visitarán tres fantasmas más esta noche. ¿Quién? Monodia, delicio, arte al aire. ¿Qué es arte al aire? Ah, no lo sé. Bueno, adiós Mr. Tips. Buena suerte. ¿Qué es eso? Wow. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Hola, ¿tú eres el pobre hombrecillo que debo ver esta noche? Eh, sí, supongo que sí. ¿Tú eres el fantasma? Sí. Bueno, te pareces a mí, solo que eres muy pequeño. ¿Y hay algún problema con eso? Me presento. Soy Mr. Tirtel de la Navidad pasada. Ah, ¿y eso qué significa? Que yo controlo la Navidad pasada. Vengo a que comprendamos en qué momento tú empezaste a odiar la Navidad. Sígueme. Ve, ahí estás tú. Ahorita quiero que veas lo que pasa. También, hemos traído aquí el estudio a un invitado muy especial. Adelante. Oye, Mr. Tips, ¿me puedes explicar bien la dinámica? Sí, te explico, Santa. Tienes que leer las cartas que te acabo de entregar. Me parece bien. Oigan, chicos, ¿y le enviaron mi carta, Santa? ¿Y la mía? ¿Y la mía? Lo siento, chicos, se me olvidó. Nunca puedes hacer nada bien. Eres un egoísta, Mr. Tirtel. Nunca piensas en lo demás. ¿Lo ves? Pero, sin embargo, no inicia ahí. No. Esta parte siempre es muy triste. Mira, ahí estoy yo. Él no puede vernos, solamente es un recuerdo tuyo. Fue la Navidad que no recibí nada. De acuerdo, ya vámonos. Bueno, Mr. Tips, ahí te dejo. Buena suerte. ¿Qué hay de nuevo, Tipsy? Ja, ja, ja. Acompáñame a ver tu Navidad presente. No, definitivamente no. No te acompañaré a ninguna parte. Sígueme. Sí, a mí me cae muy mal. Si nunca se aprende los guiones. Es un payaso. Tú estás solo, en tu casa, viendo la televisión, comiendo helado mientras lloras. Ellos hicieron una fiesta y no te invitaron. Si les caes mal. Bueno, hay que regresar. Vamos. Bueno. Ya debo irme. Mi tiempo en el mundo de los hombres se agota. Hasta pronto, Tipsy. Guau. ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? Guau. ¿Qué joven me veía? Me presento. Soy el fantasma de la Navidad presente. Digo, pasada. Futura. Supongo que quieres que vayamos a visitar tu Navidad futura. Nuestra Navidad futura. Porque juntos haremos historia. Lo siento. Ya vamos. Sígueme. ¿Qué es esto? Sí, como te decía, tengo una agenda muy ocupada. A las 3 tengo una sesión de fotos y a las 4 tengo las entrevistas. ¿Quién es él? ¿Quién es él? Sí, lo sé. Ser la estrella más grande de tu video es complicado. ¿Qué? ¿Pero eso soy yo? Nunca fuiste bueno con nadie, Mr. Tips. Por eso cuando te fuiste todos te olvidaron. Pero no te preocupes. Siempre es un gusto compasar a mis fans. Eso no puede ser posible. No eres nadie, Mr. Tips. No eres nadie sin tus fans. Hola, quería saber si podía pasar a Navidad con ustedes. Claro, sí, me aceptan. Yeruavo. Eh? Adiós. Ano. Amen. Oh, ben.